La justicia puede intervenir eventualmente. De todas maneras, lo primero es la intervención nuestra como autoridad de aplicación de las asociaciones y de las fundaciones para verificar en el caso concreto de esta fundación si se han cumplido y se están cumpliendo los objetivos que ha establecido la propia fundación en su estatuto social. ¿Qué van a hacer para comprobar esto? Nosotros hemos... Yo acabo de firmar una resolución he designado una veedora fiscalizadora con carácter permanente y con el auxilio de todos los organismos especializados del ámbito del Ministerio de Justicia para analizar contable y financieramente, concretamente, sobre los fondos, primero las bocas de recepción de los importes que han ingresado a la fundación, que estos pueden ser desde una alcancía hasta los eventos culturales y artísticos que se han realizado que son de público conocimiento y las cuentas bancarias que existen. Todo eso está siendo analizado en este momento, en una reunión que se está realizando en Inspección de Sociedad Jurídica, donde está la profesional de la fundación explicando y dando detalles sobre ese particular. ¿Tiene los papeles? ¿La fundación ha presentado todos los balances o lo que ha hecho durante estos meses? La fundación es de reciente constitución, con fecha 20 y pico de abril se le ha dado, formalmente se le ha dado, no es cierto, la categoría de fundación. ¿Cómo se ha dado todo lo que ingresó desde diciembre si recién ahora tienen la categoría de fundación? Ellos tendrán la obligación y tienen la obligación de darnos toda la información, vendría a ser una especie de balance, a pesar de que no lleva un año la fundación, lo mismo, no es cierto, se le va a reclamar y se le va a intimar para que en forma inmediata determine esto que yo digo, de las bocas, de recepción de los importes, en segundo lugar, en qué se ha gastado y en qué se va a gastar el dinero. ¿No van a subir fondos? ¿Pueden viajar tranquilamente el próximo viernes? Bueno, yo no me voy a adelantar a los acontecimientos. En este momento pueden viajar, hoy veremos qué ocurre de acuerdo a la intimación que nosotros le hemos formulado de toda esta documentación respaldatoria, balances, el número de cuentas corrientes, fondos depositados, gastos realizados, todo esto, no es cierto, va a ser presentado por las autoridades y los profesionales de la fundación y de acuerdo a eso vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer. De todas maneras, hoy la primera decisión es designar a esta persona para que realice esta investigación, todas las auditorías contables y todos los controles que correspondan para verificar, vuelvo a reiterar, si se ha cumplido con los objetivos de la fundación. Y lo segundo, que tenemos que ser prudentes en el sentido de que sin perjuicio de esta facultad que nosotros vamos a ejercer hasta las últimas consecuencias, es preservar también de las personas que hoy están afectadas, que son los hijos de la familia Busto Fierro, a los efectos de que su salud no se vea perjudicada como consecuencia de la intervención del Estado. ¿Cuándo estiman que se darán a conocer los resultados de la auditoría? En forma inmediata, pero eso tampoco no lo podemos precisar, yo no lo puedo precisar en este momento, dependerá, ¿no es cierto?, de la evolución, de la documentación que presenten en el día de mañana y de las investigaciones que nosotros podamos realizar lo más rápido posible. ¿Javier Busto Fierro sigue siendo presidente de la fundación? Bueno, ese es uno de los temas que también nosotros tenemos que precisar y por eso hemos convocado a los integrantes de la fundación, como decía hace un momento, están en este momento reunidos en Inspección de Sociedades Jurídicas, porque hay en principio una contradicción entre lo que está señalando la esposa de Busto Fierro que dice que el marido ha dejado de ser presidente de la fundación y nosotros en la documentación que tenemos en Inspección de Sociedades Jurídicas, Busto Fierro sigue siendo presidente de la asociación. Es decir, habrá que, entre otras cosas, requerirle sobre ese tema específicamente. Pero además hay otra cuestión que está relacionada con las autoridades de la fundación, que es que esta familia se ausenta de la provincia de Córdoba con destino al exterior, según la información que hemos obtenido por el término de 6 meses, entonces habrá que precisar también quiénes son las autoridades que quedan de la fundación. Doctor, peligra la salud de los chicos, ¿qué va a pasar con la intervención? ¿Con la intervención de qué? Bueno, hasta este momento las autoridades de la fundación siguen siendo las personas que están en el estatuto y lo que nosotros pretendemos es que esa intervención se lleve adelante, es decir, en lo más mínimo el Estado provincial quiere obstaculizar esa acción, por el contrario. Según ustedes lo conocen perfectamente, el Ministro de Salud, Oscar González, y las autoridades sanitarias nacionales han puesto a disposición todos los recursos técnicos y humanos y profesionales para que esa patología sea atendida en Córdoba o en Buenos Aires. Ellos quisieron hacerlo en Estados Unidos, pues si eso se puede hacer en Estados Unidos y el resultado va a ser favorable para los chicos, que se haga sin perjuicio de esta facultad de contralor que nosotros vamos a ejercer. ¿Por qué no se realizó antes una auditoría en esta fundación? Le vuelvo a repetir, la fundación tiene una vida útil de pocos días, la resolución ha salido aproximadamente los últimos días del mes de abril, pero de todas maneras lo que lo quiere decir que si no hay planteos por parte de los integrantes de la fundación o hay denuncias concretas, inspección de sociedades jurídicas no realiza esa verificación. En este momento lo estamos haciendo y estamos actuando de oficio fundamentalmente para velar o asistir a las personas que con absoluta buena fe y de manera generosa han sido sorprendidas precisamente, han depositado fondos y hoy lo que tratamos de verificar, y ese es el tema central, si con esos fondos se están cumpliendo los objetivos previstos por parte de la fundación.